hola muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar un dibujo más sobre un ratón una forma fácil ya empezaremos dibujándole el primero de los ojos haremos por aquí un ojo así desde aquí haremos parte de la nariz bajaríamos y haremos así parte de la boca la nariz haremos así haremos estas dos pequeñas líneas y el otro ojo que estaría por aquí así haremos puntitos en el interior dibujaremos ahora el resto de la cabeza haríamos por aquí así y por aquí haremos así y así en esta zona dibujaremos la primera de las orejas casi y en el interior haríamos esta curva y estas dos chiquititas hay por aquí detrás haremos así que sería la otra oreja a continuación desde aquí bajaríamos un poquito desde por aquí así también y lo uniremos todo con esta curva haremos esta pequeña curva aquí las dos líneas hay dibujaremos ahora el cuerpo empezaremos desde por aquí haríamos este piquito este otro por aquí haríamos así dejaremos de momento esa parte ahí haremos así en esta zona haríamos esto que sería un dedo de la mano este lado seguimos hacemos así bajamos y terminamos esta mano donde lo habíamos dejado haríamos así dibujaremos otro dedo otro más por aquí este chiquitito y ya estaría esta mano haremos estas dos líneas la mano del otro lado por aquí haríamos algunos botones y en la parte de abajo haríamos así dibujaremos ahora las piernas haríamos estas dos pequeñas curvitas a cada lado y dibujaremos ahora los zapatos empezaremos con este haríamos así volvemos y subimos haciendo esa curvitas a este lado haríamos lo mismo dibujaremos el tacón subimos hacemos esa curvita y así y para terminar la colita haríamos por aquí así y ya tendríamos terminado este ratón espero os haya gustado os ha sido fácil y todo realizarle vosotros y nos veremos en mis próximos vídeos